Alrededor de un centenar de ciclistas de montaña de todas las edades procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional, participan este fin de semana en Nerva en el primer trofeo MTB o Peña de Hierro, organizado por el Club de Orientación Huelva, en colaboración con la Diputación de Huelva, y el Ayuntamiento de Nerva, prueba puntuable para la séptima y última prueba de la Liga Nacional. Tanto organizadores como participantes han mostrado su satisfacción por el desarrollo de esta nueva prueba de orientación en la modalidad de bicicleta de montaña por los alrededores de Nerva de los que destacan sus paisajes con zonas de gran desnivel. Bueno, yo tenía un poco de miedito, porque el terreno es muy duro, es muy duro. Por eso hemos montado el taller de bici, porque por si acaso había más roturas de la cuenta, pues queríamos tener preparado un taller donde los corredores pudieran reparar y reponer neumáticos rotos o cualquier otro tipo de incidencia, pero parece que no está resultando tan lesivo en las bicis. También viene muy bien las condiciones que tiene el terreno, porque la lluvia de hace unos días lo ha asentado y está perfecto, está ideal. No hay polvareda, ¿no? No, y el suelo está muy asentado, está muy bien, muy bien. Bueno, la gente nos comenta que dice que es como estar en otro planeta. Claro, es que Nerva es de la Tierra aparte. Bueno, y cuéntanos, en cuanto a la prueba, ¿cuántas modalidades distintas? ¿Qué ofrece una prueba de este tipo? Bueno, una prueba de orientación en mountain bike es muy completa, porque además de abarcar todo tipo de edades y de sexos, tiene distintas categorías y distintos recorridos. En esta ocasión hemos hecho siete recorridos que abarcan todas las categorías, inclusive hemos recogido la categoría de e-bike, que gracias a una empresa de Aracena que ha alquilado las bicicletas, muchos competidores se la traen, la bici eléctrica, pero hemos dado la posibilidad de que también la pudieran alquilar. Y es otra categoría aparte. Y es, bueno, yo la he cogido para probarla esta mañana y es como ir en moto, es fantástico. Ha habido variedad de recorridos y todos están resultando bastante bien, acertados en cuanto a tiempo y distancia. El kilometraje varía dependiendo de edad, categoría. Sí, el kilometraje varía un poco y el número de controles también. La máxima creo que son unos 29 o 24. Kilómetros, sí. Bueno, pero eso en línea recta, ¿vale? Luego de control a control el recorrido ganador habrá hecho unos 39 kilómetros o así. Y luego por esos puntos de control, por donde tienen que pasar, ¿se hace con vistas de que tengan que buscar mucho, que tengan que agudizar ingenio? No, no consiste en esconder las balizas, ¿vale? Hay que encontrar las balizas leyendo el mapa, pero no hay que esconder las balizas. Tampoco hay que ponerlas en lo alto del piro para que se vea, pero vamos, en su sitio bien colocada, sin esconderla. Oye, una persona con destreza de las que en la liga están arriba, ¿el recorrido en cuánto tiempo puede hacerlo? Pues espero que en élite el tiempo ganador esté en una hora diez, más o menos. ¡Madre mía! ¡Vaya nivel! Pues sí, pues sí. Y en la última prueba de la liga, ¿qué tal ha ido el balance? La liga termina mañana con la carrera media, esta tarde es la sprint, que se va a celebrar en Los Naranjos, y mañana el recorrido medio en el bosque cercano al pueblo. Con esa carrera terminará la liga en 2019. La gente cuando te habla del sprint se pone serio, como diciendo, esto ya es más velocidad y que... ¿no? El sprint es más técnica, en este caso prima la técnica a la velocidad, porque si van muy rápido se van a pasar los controles. Realmente hemos montado un laberinto, hemos montado un laberinto de orientación donde los orientadores tendrán que discernir las calles correctamente, si no, no van a saber conseguir llegar a... Y lo que sí vemos es que hay una auténtica fiebre y pasión por este deporte de la orientación. Lo vimos con las pruebas a pie, pero con bicicleta ya también. Pues sí, la verdad que tanto en bici como en bicicleta este deporte está en auge y cada vez más. Bueno, pues hablamos con Miguel. Miguel ya ha hecho el recorrido, ¿no? Sí, ya he terminado el recorrido, la categoría H50. Vale, ¿cuántos kilómetros? Pues serán unos 14 kilómetros aproximadamente. No llevo más lo que me haya perdido, unos 16, pero con mucho desnivel, hay muchas cuestas y los caminos están mal, mucha roca, mucho mineral y están complicadillos, pero vamos bien, muy divertidos. Bueno, a vosotros cuanto más complicado, más ratonero, más os gusta. Sí, bueno, a veces sí, si no te pierdes, sí, pero como te pierdas, dices, ya la he liado. Y yo me extravío un par de veces y en el pueblo también, el pueblo resulta complicado porque la escala es muy pequeña del mapa y cuesta ver con nuestra edad. Cuando se inicie una prueba como esta, cuéntanos, tú que ya lo has hecho, ¿qué hay que hacer? Primero ir tranquilo, hay que empezar tranquilo para ir metiéndote en el mapa, porque tú ves el mapa y tienes que asimilarlo al terreno y hasta que tú te haces con el mapa y el terreno, no puedes empezar a apretar porque es que te pierdes. Una vez que ya estás, digamos, cuando has hecho ya un par de puntos, ya puedes empezar a apretar y... Porque esto se trata... Se trata de localizar una serie de controles... De balizas, ¿no? Sí, que están señalizados con una baliza y una pinza electrónica que recoge que hemos pasado por ahí. Esto lo acercas, pita y sabe que hemos pasado. Y el que hace el recorrido, que es en línea, que tienes que ir el primer punto que visito, el 31, el segundo, el 36, hasta meta, ahora en meta descargo, tengo que descargar y ahora me dicen los tiempos que he tardado de punto a punto por todos los sitios. Y quien haya encontrado esas balizas, esos puntos, en menor tiempo, es el que gana, ¿no? Sí, pero hay muchas categorías para cada uno su nivel, entonces todos no tienen el mismo recorrido, que no puedas seguir a uno o a otro, porque si no sería muy fácil. Claro que esto tiene muchas diferencias con lo que es una prueba de mountain bike convencional. Sí, totalmente diferente, totalmente diferente. Aquí, en una mountain bike convencional, puedes emplearte a fondo, porque no tienes que esforzarte luego intelectualmente. Por aquí llegues agotado, no lees bien los caminos y ya te pierdas. Vamos, que yo puedo ser un máquina, hacer unos tiempos impresionantes en bici de montaña, pero a lo mejor no encuentro ni una. Exactamente. Bueno, y con las veces que nos han dicho que en el coche no hacer WhatsApp, no mirar el móvil, esto está complicado. Esto está complicado, porque de hecho yo me he tenido que parar varias veces, hay gente que lo lee en marcha, pero yo prefiero pararme, porque mientras va botando la bici, que no se ve la rueda con el portamapas, pues corre un poco de peligro. Yo de vez en cuando me paro y voy mirando. Vale, vale. Bueno, y esto es un deporte que si uno está preparado físicamente, puede hacer más o menos todo el mundo, o esto de la orientación es distinto. No, no, esto lo puede hacer todo el mundo, lo puede hacer todo el mundo, porque ya te he dicho, cada uno tiene su nivel. Tú empiezas, y aunque no tengas mucho nivel, empiezas en iniciación. De hecho hay distintas categorías en las que tú puedes empezar, y es un recorrido corto y fácil. Y conforme tienes más nivel, el recorrido es más largo y más difícil. Es la séptima prueba de la liga, ¿no? Sí. ¿Cuál es la última ya? Pues me ha ido regular. Sí. Me he perdido más de lo que pensaba. Sobre todo en un sitio me he perdido mucho. Y luego en el pueblo también me he perdido. Pero bueno, supongo que la gente también se irá perdiendo alguno que otro. Cuanto más corras, más te pierdas. ¿Y tú ahora ya terminas? Sí, esta tarde tenemos otra carrera. El sprint, ¿no? El sprint y mañana a la media distancia. Vale, vale. Y estas son las tres últimas. ¿Y eso del sprint, qué diferencias tiene? El sprint es que es más estresante porque la distancia es muy corta y los fallos que tengas no te da tiempo a recuperarlos. Porque aquí fallas en la larga distancia, fallas en un punto, pero luego empiezas a apretar. Como te quedan muchos trayectos, lo puedes recuperar. Pero el sprint como falla está... Lo que sí coincide mucha gente es que independientemente de que puedan alcanzar premios o no, pero que ya merece la pena el disfrutar de parajes como estos, ¿no? Y el echar el fin de semana haciendo. Sí. A la gente que practicamos esto venimos porque nos gusta. No por premios ni por quedar. Yo creo que voy el décimo en la liga, o sea que me trae un poco sin cuidado, pero vengo con unos compañeros, lo pasamos bien, hacemos un poco de turismo y en fin, y disfrutamos. Bueno, pues aquí tenemos a alguien muy joven. ¿En qué categoría has corrido tú? En M15. M15. 15 años. Eso es. Y bueno, ¿y a ti te gusta este deporte de la orientación? ¿Esto es fácil, es difícil? Está muy guay porque hay carreras que son solo correr, pero aquí tienes que correr, pero pensando por dónde vas a ir, eligiendo una buena ruta, y entonces está chulo. Oye, ¿y esto no hace que muchas veces que vas en la bici y porque vas mirando el mapa te puedes comer un árbol o algo? Me he comido bastante piedra, que iba yo mirando el mapa, miro y me salgo del camino, pero bueno, eso es lo chulo de este deporte. Vale, vale. Bueno, ¿y qué tal te ha ido en el recorrido? Bastante bien, la verdad. Algunos fallitos en algún sitio que con esto de la bici se mueve mucho y no ves bien, pero bastante bien. Muy bien. ¿Y tú te orientas bien con esto? Sí, ya llevo bastantes años. Porque yo vivo aquí, en este mapa, yo no sería capaz de encontrar, vamos, ni una lata coagola, Bueno, eso se va practicando y al final a todo el mundo le sale. Vale, vale. Y además hay muchas categorías, entonces puedes hacerlo con mucha gente, puedes hacerlo si eres chico, si eres grande, y entonces eso está muy bien. Vale. Y entonces, ¿tú crees que puedes conseguir una buena puntuación? ¿Te ha ido bien, me dices? Por ahora voy primero. ¿Vas primero? A cuatro minutos del segundo. Yo creo que he hecho bien. Muy bien. ¿Cuánto tiempo has tardado, más o menos? 58 minutos. 58 minutos. Sí. ¿En recorrer cuánto? Pues... Aproximadamente. ¿Seis kilómetros? ¿Seis kilómetros? Sí, yo creo que sí, más o menos. Vale, vale, vale. 9,5. 9,5. 9,5 kilómetros, efectivamente, sí. Ahí estamos. Bueno, y te han gustado los parajes que has visto, el recorrido, me han dicho que tiene muchas subidas, bajadas, ¿no? Sí, las minas están muy chulas, se ven ahí muy grandes y todo. Y vas ahí entre... Parece que está uno en otro planeta. Sí, sí, en Marte. Eso es. Bueno, y has venido con tus papis, con maestros... Con mis padres y con mi hermana, ellos están organizando y yo he dicho, pues yo a correr. Eso es. ¿De dónde venís? De Sevilla. De Sevilla. Estamos en el Club de Huelva, pero de Sevilla venimos. Claro que sí. Bueno, pues fíjense ustedes, tan joven y haciendo ya pruebas de orientación que a mí, repito, me parece muy difícil, pero que mi amigo dice que no. No. Que lo puede hacer todo el mundo. Se practica y lo puede hacer todo el mundo. Bueno, pues a veces la gente de la información somos muy malajes, que dicen aquí en Andalucía, porque viene Cristina, que está prácticamente, que acaba de terminar y no la dejamos ni respirada. Cristina, ¿cómo ha ido? Muy bien, muy bien. Muy bonito. El terreno muy diferente a lo que estoy acostumbrada, porque yo vengo de Granada, pero me ha encantado. Me ha encantado. Me vienes de un sitio maravilloso también. Sí, pero este tiene un paisaje impresionante, muy diferente y unos caminos muy impresionantes. Antes me decía un chavalín, decía, iba con la bici, parecía que iba por Marte o algo. Sí, sí, efectivamente, parece Marte, porque además la bici da salto y las sensaciones son pues muy diferentes, ¿no? Como que vas más rápido, como que estás en otro mundo. ¿Tú participas en qué categoría? En femenino 40. Femenino 40. Bueno, y el recorrido dicen que también mucha subida, mucha bajada, ¿no? Sí, sí, tiene bajada, subida, es más técnico también y un poco físico, o sea que, pero muy, muy, muy bonita. Vale, vale. Y todas esas dificultades del terreno, teniendo que ir mirando el mapa. Sí, eso es lo más difícil, ¿no? El tener que, porque además vibra con la bici, con el terreno, vibra mucho y tienes que fijarte muy bien. Es lo más complicado, mirar el mapa, mirar el terreno y al mismo tiempo disfrutar. Bueno, eso después los coches no te darán por mirar el mapa también, ¿eh? No. Cuidado, ¿eh? Que nos están diciendo mucho. Bueno, ¿y cómo has hecho el recorrido? ¿Cómo crees que te ha ido? Pues bien, al principio cuesta un poco entrar en el mapa, ¿no? Pero una vez que, en la primera parte, que era un poco más, eso, el terreno diferente, pues me he perdido en una un poco, bueno, pero enseguida me he encontrado y luego ya en el resto muy bien, la verdad que bien, sí. Tú has salido de la zona del cementerio, ¿no? Sí, como, bueno, como todo, sí. Eso es, vale. ¿Y cuántos kilómetros has hecho? Pues aproximadamente, creo que son, pues no sé si... 10, 12, por ahí. Así, como el que no quiere la cosa. Bueno. Y llega aquí y se pone a hablar con la prensa, tan tranquilamente, ¿no? Sí. Bueno, y el ambiente, muy bien, ¿no? Muy bien, siempre hay un ambiente magnífico y todo, mucho compañerismo y la verdad es que es un deporte muy bonito. ¿Y a todas las pruebas de la liga has participado? No a todas, porque también participo en pie, en torceo pie y a veces coinciden, es una pena, porque ahora mismo yo tengo a mis niños en el CCEO, en Extremadura, compitiendo escolares y yo me he venido aquí con bici. Vamos. O sea, que nos tenemos que repartir. ¿Toda la familia deportiva? Sí, sí, todo. Muy bien. Claro, eso es como lo de aquella campaña de literatura que decías, si tú lees, ellos leen. Efectivamente, así es, sí, tenemos que dar ejemplos y aquí estamos. Muy bien, entonces encantada con nuestros paisajes. Muy, muy bonito, encantada, la verdad es que estoy deseando hacer el sprint que me han dicho que es un laberinto. Eso sí, eso, ya a ciertas velocidades tener que ir mirando, viendo. Sí, ya ahí en el sprint, sí, es verdad que es más técnico, hay que frenar un poco y porque eso es lo que me perjudica más, si sales muy rápido, puedes perderte y pierdes mucho tiempo. Bueno, y tú también eres de la opinión de todos que lo de los premios da igual, Ah, bueno, a mí me da igual, sí, lo importante es disfrutar y pasarlo bien, sí, y hacer deporte y muy bien. Pues algo muy bonito tiene que tener esto para que gente que igual está toda la semana con sus trabajos en un fin de semana se lo pase dando brincos por montaña, Sí, pero es espectacular, es que son sensaciones que desde luego no tienes si te quedas en el sofá, o sea, que son sensaciones únicas y personales, muy individuales y para el recuerdo, para siempre. Y también haces orientación a pie, me has dicho, ¿no? Sí, Sí. ¿Y qué te gusta más? Son diferentes, me gustan las dos, ¿no? Yo soy más de verdad de alentismo de correr, pero la bici tiene un punto ahí, no sé, también muy divertido, muy divertido, pues un saludo para Granada. Saludos a todos. Hablamos con Elena, Elena acaba de llegar también a meta, ¿cómo te ha ido? Hola, pues bastante bien, solo que me he perdido un poco en la 100 porque he ido y he vuelto, he ido y he vuelto, pero al final la he encontrado que estaba debajo de un puente y pues bien. ¿Qué te ha parecido el terreno? El terreno era bastante difícil porque había mucho bache, roca y todo, pero muy bonito y todo. Bueno, ¿y a ti cómo te da por hacer este deporte? Eso de ir con una bicicleta, mirando un mapa, eso es complicado. No, pero es súper divertido, o sea, a mí me encanta por el hecho de que estás ahí, o sea, aparte de que me encanta la velocidad con la bici y todo, me encanta la bici y además como es orientación, pues es que es perfecto, o sea, me encanta y todo. Muy bien. Pues a pesar de su juventud se ve que tiene ya experiencia en esto, ¿no? Sí, ¿has hecho ya muchas? De bici no tantas como a pie, pero o sea, empecé como a los ocho años o nueve, no me acuerdo, pero sí, o sea, de bici he hecho cinco, creo, algo así. Bueno, ¿y qué te gusta más? ¿Orientación a pie o en bici? Yo creo que en bici. En bici, ¿no? Sí. Pues sí, y además hay una modalidad de bici eléctrica, creo, por ahí también, ¿no? Ah, ya, pero... Habrá que probarlo también. Sí, hombre, me molaría probarlo también, pero... Bueno, ¿y tú qué edad tienes? Yo, catorce. Catorce años, ¿eh? Sí. Y ahí está. Y haciendo deporte, ¿pues desde cuándo haces deporte? Es que mi madre es olímpica. ¿Perdona? Que mi madre es olímpica. ¿Quién es tu madre? Elena Espeso. Elena Espeso. María Elena Espeso. Bueno, pues ahí está, si esto es lo que tantas veces se dice, ¿no? Te viene de casta casi, ¿no? Sí. ¿Y tú también quieres llegar a metas importantes o no? Hombre, a ver, no estaría mal, pero es... O sea, esto demás es un hobby, o sea, no quiero dedicarme tampoco a esto, o sea... De momento a divertirte y lo que venga vendrá, Exacto. Bueno, pues hoy hemos visto muchos corredores del Club Coma, de Málaga, bueno, digo yo, en Málaga en un puente como este, pescadito frito, ¿y te viene para acá aquí a dar brinco? Claro, el pescadito lo tenemos todo el año. Aquí a pescar al Río Tinto. Bueno, ¿cuántas personas sois en el club? ¿Cómo nace esto? ¿Os dedicáis solo a orientación? Sí, el club es de orientación, lo único que es eso, diversificamos y hacemos todas, casi todas las modalidades, o todas las que hay en orientación, aquí hay orientación a pie, en bici, race, que son pruebas combinadas, entonces le damos, tenemos en el club ya especialistas en todos los deportes y gente que le va, que le da todo. Vale, vale. ¿Cuántos sois? Pues aquí... ¿Cuántos locos del deporte? Aquí hemos venido 14. Vale. Porque también coincide este fin de semana el Campeonato de España Infantil y Cadete y tenemos allí a siete, también de la selección andaluza, que son malagueños, entonces normalmente nos movemos 20, 25 a las competiciones de bici y a las de pie vamos 40 o 45, esos locos. Bueno, ¿qué es lo que siempre tiene más adeptos? ¿Orientación a pie, en bici? Pues el mundo de la bici está cogiendo muchísima fuerza, porque es mucho más rápido, es una orientación más sencilla, entonces es más grato. No hay lesiones, no hay impacto en la de a pie, bosque a través, siempre te trae algún repasito. Bueno, ¿qué os ha parecido la prueba aquí en Nerva? ¿Conocíais el recorrido? Ya se celebró aquí una prueba de orientación a pie, entonces los compañeros que vinieron ya conocían la zona, es muy impactante, un ambiente muy lunar, ¿no? Y está junto con tabernas, que también hay una competición que se desarrolla en el desierto almeriense y que son terrenos muy impactantes, allí en yo no sé cuántos kilómetros cuadrados hay un árbol que está pintado en el mapa, que le da curiosidad al tema y esto es sorprendente. Y en cuanto a dificultad, me han dicho que es un circuito ratonero, ¿no? Sí, sí, muy laberíntico, muchos caminitos, que es lo que mola, entonces, claro, de lo que se trata es de elegir el camino correcto y que no te la cuelen, aquí algunos nos la han colado. Bueno, pues que vengáis muchos años más. Sí, sí, aquí venimos mucho a pie, de Rai, porque el club de Huelva es un club muy organizativo también, como nosotros, entonces todos los años hay aquí pruebas de a pie, pruebas de Rai, pruebas de MTBO, de Mountain Bike Orientación. Y aquellos, ya para terminar rápidamente, aquellos que tengan en mente formar un club como vosotros, ¿es complicado esto? ¿Qué hay que hacer? Bueno, el mundo de los clubes es un mundo un poco pesadilla a nivel burocrático. Una vez ya montado y una vez que tiene al grupo humano, pues, para adelante. Yo aconsejo arrimarse primero al club, que en todas las provincias hay club de orientación, en algunos barrios, y empezar, y disfrutar. El montar un club es un trasto. Si ya hay uno en tu provincia montado, aprovéchalo. Bueno, pues hablamos con Ylenia, Ylenia, nuestro pueblo, además de una capacidad importante para organizar pruebas deportivas, se queda ya como sede, de las que organizan también desde fuera. Pues sí, la verdad es que, bueno, el tema de la orientación empezó con la orientación a pie, primero hicimos unas jornadas así de iniciación y demás, pero se ha ido consolidando y también hemos dado al salto a la modalidad de la bicicleta. Estaba claro que, en cuanto se hiciera esas primeras pruebas, vieran los parajes, los paisajes, las condiciones del terreno, esto iba a quedar ahí. Sí, claro, bueno, nosotros sabemos lo que tenemos, la riqueza de nuestro entorno y está claro que, pues enamora a todo aquel que viene y no ha podido ser de otra manera con este deporte, y en sí que el tema de la orientación se va consolidando también poco a poco aquí en nuestra Nerva. Cuando desde Diputación o del Club de Orientación se os pide ayuda para organizar esto, ¿en qué colabora el ayuntamiento? Pues sí, el que se pone en contacto con nosotros es el club, que es el que organiza, que además está, sí que lleva una prueba, un trabajo organizativo previo bastante arduo, porque lleva, pues los que son los organizadores llevan un año por nuestra tierra, elaborando los mapas para ofrecer lo mejor y además que sea de la tierra de la mayor dificultad, que así haga el visitante volver y hablar bien de estos parajes y bueno, se pone en contacto con el ayuntamiento para temas de logística principalmente, de permisos y de contactos y demás y como no puede ser de otra manera, pues ahí estamos dándole respaldo. Claro, porque cuando hablamos de pruebas como esta que va, pues por terrenos de campo, de frutales, también de minas, ahí hay que salvar una serie de escollos, como cuando se hacía antaño lo del enduro y demás, ¿no es fácil esto? Claro, ya te digo, porque en muchos terrenos hay que saber de a quién pertenecen los terrenos y después solicitarle un permiso, no todo el mundo tampoco es receptivo a dar un permiso, pero la verdad que a día de hoy no tenemos quejas y los permisos han sido todos aprobados y por eso podemos llevar a cabo la prueba. Bueno, llama la atención también la diversidad de participantes, de Huesca, de Barcelona, de Granada, de Málaga, de todos los puntos de España. Sí, al ser nacional, pues la verdad que el campeonato ha traído de España y del extranjero, porque hay algún que otro francés también y la verdad es que sí, que es de admirar que vuelva tanta gente y se hayan desplazado en este fin de semana aquí a Nerva. Y lo que deja, porque va a estar durante todo el fin de semana, desde el viernes, está la recepción de participantes que han estado quedando en distintos establecimientos de la localidad, todo eso es muy positivo. Hombre, todo eso es positivo a nivel turístico también, porque a pesar de que tienen su prueba y el objetivo principal por el que vienen aquí es la prueba, pero por ejemplo, hoy mismo que terminan a las 6 de la tarde después pueden estar disfrutando por todo el paseo, aparte del hospedaje que como bien dice, desde ayer viernes ya se están quedando por aquí, por la zona. Paisajes lunares, decían algunos. Sí, algunos los llaman lunares, otros los llaman extraterrestres, no sé, le dan como muchos nombres, ¿no? Casi un centenar de participantes que probablemente quedarán ya también con las vistas de nuestros paisajes para venir a visitar algún día estas tierras, Sí, yo creo que la verdad es que se quedarán con la imagen de estas tierras y que volverán, de hecho, algunos de los premios son de hospedaje y de cosas de estas como invitando a que sigan viniendo y conociendo nuestra zona. Por tanto, podemos decir que somos buena anfitrión, no solo ya en terrenos, sino en capacidad organizativa. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que a la vista está quien prueba repite, por lo cual yo creo que más muestra que esa ninguna, ¿no? Una experiencia que ha contado con mapas de orientación, con red de caminos laberínticos en el sprint, recorridos en la prueba larga de gran exigencia física en categorías superiores y una divertida carrera media donde se ha intentado que la elección de la ruta decida los tiempos. Durante la jornada del sábado se ha llevado a cabo la competición de larga distancia y el sprint. El broche de oro se pondrá durante la jornada del domingo con la competición de media distancia, la entrega de premios y una comida catering para todos los participantes en el albergue Casidolina.